¡Híjole! Debido a una mala jugada, ahora Itati Cantoral está envuelta en una gigantesca y millonaria polémica. Al parecer su sobrina fue quien la embarró. Estamos hablando de Alejandra Cantoral, quien hasta este momento no ha dado contestación acerca del pago de cubrebocas tipo KN95 que ella pidió. ¡Pero a nombre de Itati Cantoral! De acuerdo a una entrevista que se dio a conocer a través de la revista TV Notas, la familiar de la famosa debe una suma, que asciende más o menos a 20 millones de pesos. Fue el licenciado Rodrigo García, quien explicó toda la querella de Alejandra, además de los motivos de esta. El jurista le dijo con sus propias palabras a la publicación. La chica se llama Alejandra Itati, Cantoral Ramos, pero ella se presentó como Itati Cantoral. Desde ahí comenzaron los contratiempos para mi cliente. Todo comenzó en mayo del año pasado, cuando Alejandra pidió una cantidad bastante grande de cubrebocas KN95. Ella aseguró que tenía clientes que estaban esperando ese producto. Debido a la situación actual, ella invirtió en estos cubrebocas. Ella pidió 2 millones de cubrebocas justificando que ella ya tenía las ventas aseguradas, pero únicamente se le entregaron 107.450 piezas. El abogado comentó que a Alejandra le dieron prórroga para el pago, pero ella no pagó ni un solo centavo. Por esta razón empezaron la querella legal. Con sus propias palabras, el abogado aseguró. Se le entregó la mercancía y ella firmó un pagaré por el total, porque argumentó que no tenía el dinero en el momento. Accedieron de buena fe porque creyeron en ella. La suma asciende a 8.101.730 pesos, esto por 107.450 cubrebocas. Cada pieza tiene un costo de 75.40 pesos. Sin embargo, después de que Alejandra no pagó estos cubrebocas, se acumuló un interés por el documento del pagaré que firmó. Y esto elevó la suma inicial a más del doble. El abogado comentó que al inicio la deuda era de 8 millones de pesos, pero debido a todos los intereses, ahora la suma es de 20 millones. De igual manera se dio a conocer que Alejandra ya tiene una orden de embargo de propiedades. El equipo legal le encontró dos departamentos, uno en Wixquilucan y otro en Cancún, Quintana Roo. En estos momentos ellos se están encargando de hacer un avalúo porque se desconoce la cantidad exacta de estos inmuebles, pero ellos tienen que embargarla preventivamente para garantizar el pago. La cosa es que todo esto se complica aún más porque el pagaré está a nombre de Itati Cantoral. Al respecto, la famosa actriz no ha dado ninguna declaración, pero se espera que muy pronto atienda estas necesidades jurídicas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.